Alfoncina, no, para nada, por lo menos no que yo sepa. ¿Qué está pasando, Gertrudis? Es que tu sobrina desapareció desde ayer y pensé que a lo mejor ella había ido para allá. ¿Cómo que desapareció? Por Dios, explícame. No puedo, perdón por molestarte. ¿Gertrudis? ¿Gertrudis? ¿Pasa algo, padre? No encuentran a Alfoncina por ningún lado. Parece que desapareció desde ayer. No sé por qué se preocupan tanto si no es la primera vez que se va de un lugar sin dar explicaciones. Mide tus palabras, Alejandro. Te recuerdo que Alfoncina es mi sobrina y si a ti no te preocupa, a mí sí. Discúlpeme, padre. Y si ya no me necesita, nos vemos después. Además, yo sé que el verdadero culpable de la muerte de Rigoberto fue Justo Ramírez. Yo fui quien lo mató. ¿Qué haces aquí, Gilberto? Vine a felicitarte por lo de tu boda. Muchas gracias. Luego te paso la invitación. Alejandro, ¿ya sabe lo que hubo entre nosotros? Entre nosotros no hubo nada, Gilberto. Solo pasamos un muy buen rato y ya. Ay, tienes razón. Solamente pasamos un muy buen rato y ya. Pero de cualquier manera, te deseo la mejor suerte del mundo. Gracias. ¿Y me permites darte un abrazo de felicitación? Por supuesto que no. ¿Y qué te pasa, imbécil? ¡Suéltame! Amor, amor, amor Amor, amor, amor